Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Guadalajara, Guadalajara. Cuando vayas al patajo, cuando llena cuatro bolas, te vas a bailar el sol en las copedonas. Cuando vayas al patajo, te te canten tus naciones, en las copas de mi María Chizón, de México, señores. Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Tienes el alma de policera, hueles a alegría, de rosa alegría. A ver, de cara fresca, de pelo sol, y el palo más te pasea. Guadalajara, guadalajara, sabes la suerte de rapunada. Guadalajara, guadalajara. ¿Grabiloso a Joc"? Calderá, guadalajara. A ver, una semana más te pones la abraza de miHojem, cuando llena cuatro bolas. En paz,headed, ha se al Corinna, 裡面 ganan ganas, te duro en la calle o agermi, los los hombres de la kadr, Gracias.